Para toda la bandera, cuña en vera, solidera, cago en vera, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Eh, 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 eh. Échale, échale, échale. Y por ahí viene el medio metro. Ay, medio metro. Y a ver, a ver, a ver. El paso de la chanetita. Solo, 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 solo. Ay, medio metro. Era bochón, era bochón. Puro cabeceo, puro cabeceo. Esto es cumbia guapa, así que dene, dene, dene. Esto es cumbia guapa, así que dene, dene, dene. Esto es cumbia guapa, así que dene, dene, dene. Esto es cumbia guapa, así que dene, 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 dene. Vas a bailar y lo vas a gozar Bala toda la bandera, cubriamera, solidera, que bandera Allá, acá, allá, acá Eh, eh, eh Y la Cholondrina, el paso, el vinvinito Ay, medio, ay, medio, ay, medio metro Qué bárbaro Y ahora, el paso del chavito Eso, 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 eso Esto es cumbia guapa, así que dale, dale, dale Vas a bailar y lo vas a gozar 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 B.J. Gecko Platin Sounds Music Platin Itchmakers B.J. Gecko